Como tantas veces antes. Quiero volver a Marte como tantas veces antes y convertirte en mi tabla que después de un naufragio me salvase. Como siempre buscas lo mismo que yo buscase y que hace encontrarnos como la noche con la luna en un oscuro paisaje como el alba con el sol cuando amanece en el valle. Mis pasos me llevan a ti como siempre a tus brazos que se convierten en verdaderos tentáculos en el que nos enredamos sin dejar de sentir lo que nos ha unido tanto. Todavía nos queda amor aunque la paciencia se acabase ante la premura ficciante que termina con nuestra existencia que se extinga sin que se extinga este amor salvaje y vuelvo a cubrirte con besos que llenan la profunda noche en que nos amamos sin importarnos nadie tratando de llevarnos la paciencia en este estado supremo en el que logro amarte y en esta entrega de ambas partes convertirnos en uno solo como siempre, como antes siendo la esencia que nos domina por todas partes cada vez que nos convertimos en amantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.